Es un futbolista relativamente joven, 34-35 años, y que ha estado jugando hasta hace bien poco. Veremos a ver su condición física, porque parece en una muy buena condición. Juega la pelota al Inter, balón arriba, intenta controlar a la derecha Zanetti, lo consigue Zanetti, viene el capitán. En el Real Madrid lo es Butragueño, el remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Juntos! Llegó el empate precisamente del futbolista que acaba de entrar, lo estaba comentando Marcos la juventud, y al final acaba de marcar a 12 del final, Real Madrid 2-Inter de Milán 2. Bueno, creo que el remate es muy bueno con el bote, difícil para el portero. Zanetti la pone muy bien, ¿eh? Además, yo creo que va bien tocada y después Chouto se aleja, se esconde ahí detrás de la espalda del lateral, y bueno, finaliza bien el futbolista que estuvo en el Inter, yo creo que estuvo en el Mallorca, si no recuerdo mal, 2005 puede ser. Pero bueno, al final, en este partido de Corazón Classic Match, siempre marca diferencias la condición y los jugadores ya están castigados en este final de partido, y hoy él llega fresquito. La celebración te da a entender lo que decía...